Este es un maravilloso Dime que pasa que no Este 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 Sigue Este 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 E Este This Este Este No te vas a pasar, viste el estrobo, moviendo cabellas Lleva el derecho, saca mi gran regla Y no te sumas, son que suena, moviendo cabellas No te vas a hacer Ahora sí, ahora sí Sigue grabando Dos, tres, dos, tres Dos, tres, dos Dos, tres, dos, tres Dos, tres, dos Venga, baila hoy Dos, tres Dos, tres Me salió en la cintura, güey Pégate, sígueme Yo quiero verte bailar Fuego que quema Si Si Ay, cari Fuego que quema Que quema Que quema Que quema Trabajamos Los hombres Ahora sí Sigue ganando ¡Segurita! Juega No hay ¡Segurita! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahi, cari! ¡Ahi, cari! ¡Cero! ¡Segurita! ¡Nos de cali! ¡Hero! ¡Gracias!